Ahora sí, vámonos hasta Los Ángeles, California, donde nuestra reportera Lupita Herrera entrevistó al ex RBD Christian Chávez, al que hace algún tiempo no veíamos en los escenarios. Lupita, te escucho, cuéntanos. Hola chicos, así es Jorge, les comento que Christian Chávez se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, para participar en un concierto a beneficio de estudiantes latinos, en donde se entregarán varias becas. El cantante platicó en exclusiva con nosotros y nos habló de sus amores, sus desamores y sus proyectos. Cuando tú ves a todos estos chicos con sueños y con muchas ilusiones, ¿qué te recuerda a algo que no podías cumplir? El simple hecho de querer estar en la televisión, en las telenovelas y en el cine y cantar, o sea, yo siempre tuve ese sueño y mucha gente siempre me decía, no, 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 eso no lo vas a conseguir. ¿Ha habido alguna oportunidad de decirles a alguno que no creyó en ti, decirle, ya viste, aquí canto y ya me fui hasta a Brasil? Pues es que yo creo que no es necesario que se lo digas a la gente, yo creo que solita la vida se encarga de mostrarlo y habrá gente que crea en ti y habrá gente que no crea en ti. Y es que el cantante probablemente se refería a la caída que tuvo su carrera en el 2008, luego de salir del grupo que lo lanzó a la fama internacional, RBD, porque cuando quiso comenzar como solista, sus logros fueron opacados por escándalos como el declararse gay abiertamente, las agresiones físicas con su novio Ben Kruger y fotografías que él mismo subió a sus redes sociales, donde supuestamente intentaba quitarse la vida. Y desde entonces no lo hemos vuelto a ver en las telenovelas. Ahorita vamos a estrenar una canción, ¿Dónde quedo yo? que es una canción que escribí como muy personal, es una canción que habla mucho del proceso en el que estoy, en el cual después de todo lo que pasó hacia afuera, ahora voy más hacia adentro. ¿Dónde queda el amor? No, pues la verdad es que eso es algo que ya cerré en cuanto a hablar de mi vida personal con los medios, porque se había convertido nada más en eso, ya realmente no había una importancia hacia el trabajo, entonces yo creo que ahorita es importante darle prioridad a eso. Centrado, Cristian Chávez, muy bien. Centrado, lo veo muy bien después de todo lo que ha pasado, los escándalos realmente han opacado ese talento tan maravilloso que tiene él, que lo comenzamos a ver ya hace creo que como unos 13 años, cuando por primera vez lo vimos en telenovelas y de repente llegó Rebelde, el éxito de RBD, algo realmente arrollador, una fama mundial y pasa todo esto. Mucha gente piensa que a raíz de que él tuvo que salir del clóset porque iban a publicar estas fotos de su boda, pues que de repente su carrera se detuvo. Yo no sé si es eso Carolina o quizás los escándalos, porque al fin de cuentas hay actores como por ejemplo, hace poco Alejandro Tomás y salió del clóset y ahora está de villano principal en una telenovela. Mauricio Mejía también que acaba de salir Juanma, pero señora bonita, venga acá, diga que lo vio en exclusiva en Suelta la Sopa, porque ¿qué creen muchachos? Resulta que el próximo año regresa a la televisora de San Ángel en las telenovelas, Cristian Chávez, así es, con justamente el productor Pedro Damián, que hizo su éxito, RBD, es una telenovela colombiana, va a ser como una serie, en manera serie, muy cómica y él va a tener un personaje súper padre, entonces también yo creo que la gente lo extraña ver en esta faceta, aparte de lo que ha hecho musicalmente como actor y es una gran oportunidad para regresar con el que creó su gran éxito, ese sello que fue Rebelde. Fíjense una cosa, aquí el problema con Cristian no fue que haya, como han dicho por allí muchas veces, que mostrara su orientación sexual, el problema con Cristian fue que luego de eso todo se enfocaba en su vida de pareja, él se casó, tuvo una relación, se divorció, luego pasa el incidente porque el año 2013 fue un año muy terrible para él, fue su intento de suicidio, el muchacho de apellido Kroger, y empezó una serie de entrevistas negativas en su contra, hablando de las peleas que tuvieron tras bastidores, como decimos, y en realidad su familia fue quien ayudó a Cristian a salir de eso que tiene, para mí me parece que ahora Cristian, el hombre, el muchacho ya grande, que ha tomado su carrera por la cabeza y dijo, ¿saben qué? No importa que sea gay, lo que importa es que soy un artista, y eso es lo que vale, y Cristian, ¿sabes qué? ¿Qué maravilla el equipo de trabajo que tienes? Porque te ha cuidado toda la vida. Creo que lo que ha pasado también en su vida es que ha madurado muchísimo Cristian Chávez. Mira, vamos a...